En la realeza, hay una serie de normas no escritas que es aconsejable seguir. Aquí se encuentran, por ejemplo, los consejos sobre protocolo acerca de cómo vestir para ciertos eventos, o cómo es mejor actuar en cada circunstancia. Se trata de directrices antiguas que los actuales Royals suelen seguir con excepciones para dar a la corona una imagen de tradición y de continuidad. Y entre esas normas no escritas está la de que el rey no puede viajar en el mismo coche que su heredero por un tema de seguridad. Nadie, en realidad, lo prohíbe, pero es aconsejable que el actual monarca y el primero en la línea de sucesión al trono no se desplacen juntos para preservar así la pervivencia de la monarquía en el caso de que hubiera un accidente. Pues bien, como hemos podido comprabar este viernes, la familia real española no sigue esta directriz. Era ya al atardecer cuando los Borbón Ortiz eran fotografiados llegando en coche al Palacio de Marivent, donde se hospederán durante una semana en la que seguirán con su agenda, lejos de disfrutar de días de descanso como ocurría en años anteriores. Se desconoce si los reyes y sus hijas llegaron juntos a Mallorca en el mismo avión. Lo que está claro es que el trayecto que separa el aeropuerto de Palacio lo hicieron los cuatro en el mismo coche. Al volante iba Felipe y a su lado la princesa Leonor, a quien su madre, doña Leticia, le cedió el asiento de copiloto en una clara muestra de simbolismo, dejando todo el protagonismo a quienes son los representantes de la corona. Detrás, y en un segundo plano, estaba ella junto a la infanta Sofía. Durante el reinado de don Juan Carlos, era habitual ver a la hora emérito llegando a los sitios en un vehículo diferente al de su hijo y heredero. Y así sigue sucediendo con Felipe y Leonor cuando acuden a actos oficiales. Los reyes siempre van en el coche principal mientras que Leonor y Sofía ocupan un segundo que los sigue, como vimos, por ejemplo, el día de la proclamación o en la entrega de los premios Princesa de Asturias de 2019. Sin embargo, cuando la salida es más informal, el rey se permite esta pequeña licencia con su heredera, como vemos que ocurre cada año en el primer día de colegio de Leonor y su hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!